Retornamos en el templo Somos felices cuando ganamos Somos amargados cuando perdemos No importa si ganamos de una o de otra manera Y cuando ganamos Sentimos esa felicidad No importa lo que ocurra para ganar Pues sí Los ángeles también son demonios Y decía Kadaisha Dentro de ti En el fondo de tu corazón Mora tanto un ángel Como también mora un demonio Hay que mirar cual de los dos Gobierna vuestra vida El uno lo invita a ser feliz a pesar de la adversidad Para un demonio o un ángel Que vive en el mundo inmaterial Nada de este mundo material les importa Para ellos todo es fácil Perdiste un amor Ese es el curso kinder de magia Arreglate mañana Empieza a amarte a ti mismo Y al cabo de unos días Encontrarás Encontrarás varios amores Desprécialos a todos Y tendrás el doble Aférrate a uno Y perderás todo Eso te dirá un ángel O un demonio Existe dentro de nosotros Elementos mezquinos La envidia Envidiamos lo que el otro tiene cuando triunfa Pero nunca envidiamos al que sufre Nunca envidiamos al que cae Nunca envidiamos al que pierde Ese elemento mezquino nos lleva a seren A sentir la envidia por el que triunfa Porque queremos triunfar Ese es el templo Sufi Asomarnos Al espíritu humano A lo profundo de nuestra esencia Y tratar de comprender Cómo mejorar nuestra vida Cómo poder ser feliz Con los problemas Cómo poder ser feliz Con las dificultades Cómo aprender A ganar Aunque esté perdiendo Si aprendemos de esta manera Nos damos cuenta Que somos nosotros Quienes gobernamos la vida Y no la vida La que nos gobierna a nosotros Esa es la magia del pensamiento Los momentos La esencia El respeto Aprender a mirar En el fondo del corazón Cómo soy Que quiero ser No es cómo es ella Cómo es él Cómo quiero que él O ella Sea Es lo que normalmente vivimos El papá Que le dice a su hijo Yo quiero que tú seas Un médico Como yo Pero él no quiere ser médico Él quiere ser loco Momentos Cuarto menguante Invitación para toda la gente En la ciudad de Cali En la ciudad de Medellín Aquí en Bogotá Invitación a todo el mundo Mañana Wicca El libro Voodoo Una magia desconocida El libro El poder sagrado Del fuego Y los rituales Que vienen en el libro Tanto del fuego Como de Voodoo Muchísimos regalos Mañana para todos Los oyentes En Wicca Regalos mágicos De poder De abundancia Esa energía De vibración Invitación para toda la gente Mañana en la Escuela de la Magia A partir de las 9 de la mañana El ritual es gratis Así que Lleve la fotografía Mañana Viernes Fin de semana Invitación para todo el mundo Bogotá Cali Medellín ¿Quiere aprender a ser ganador? Vaya a Medellín A Wicca Viver ese de las ataduras Y comience a fluir A una nueva vida La vida No que usted quiere Sino la vida que merece Mañana en la Escuela de la Magia Y consultas este fin de semana Con Junior 703-0251 En Wicca Las consultas en Soacha Lunes, martes, miércoles Y jueves Únicamente En Soacha Viernes, sábado Las consultas con Junior Y toda la semana también Con Junior 703-0251 El teléfono de la Oficina Principal De Wicca En Bogotá 616-7830 616-7830 Continuamos con el tema Asomarnos al corazón No es una tarea fácil Nosotros podemos engañar a todo el mundo Y podemos vender ideas Y podemos vender estados de ánimo De acuerdo con los intereses Pero nunca nos podremos engañar A nosotros mismos Jamás Pero de pronto Uno se acostumbra A evitar pensar Y ser juez De su propia mentira Entonces decimos una mentira Pero no existe ese elemento De la conciencia Que le diga a uno Oiga Otra vez me entiendo De por ocultar una verdad ¿Quién miente? ¿Dios o el diablo? Bueno Los dos dicen mentiras Todo depende de la estrategia Y del interés Alguien dice Uy ¿Cómo se le ocurre decir eso A ese señor en la radio? En el Génesis De la Biblia Dios dice Adán y Eva Están en el paraíso Yo os digo Que si comieres Del árbol Que está en el centro Del paraíso El árbol Del bien Y del mal Ciertamente Os digo Que moriréis Bueno Dios dijo Que si ellos comían Del árbol de la vida Y van a morir Más adelante Dios dice No es que ahora Ellos alarguen la mano Y conozcan Y coman Del árbol De la vida Y conozcan Del bien Y del mal Y vivan Para siempre Es una contradicción O es una mentira Primero dice Que van a morir Y luego dice Que van a vivir Complicado el asunto El demonio Juega Con nuestros intereses Hablo del demonio Y de los ángeles Y de las divinidades Que moran En el corazón Del ser humano El engaño Puede Que al principio De buenos dividendos Lo mismo Le pasa a los ladrones Pueden creer Que ganaron Pero realmente Están perdiendo Mientras que Aquel que piensa Gracias al ladrón Que se robó Lo que estaba maldito Ahora el ladrón Es más maldito Pues voy a ganar Perdiendo Eso decía Cada hecha En el templo Sufi Nuestro corazón Es una colmena De sentimientos Los vivimos Todos los días Somos incapaces De autocontrolarnos Ante la situación Difícil Y caemos Y nos atamos A la misma situación La colocamos En nuestro cuello Amarrada De un yunque Y nos arrojamos Al mar Para que nos hunda ¿Por qué no la soltamos? ¿Por qué a partir De este momento Esta noche Este día Esta hora Este amanecer Este atardecer Sin importar El lugar Donde usted se encuentre Ni con quien esté Ni como esté ¿Por qué no? ¿Por qué no mire Su corazón? ¿Cuál es el lastre Que tiene? Odio Rabia Rencor Tristeza Sufrimiento Pena ¿Cuál es el dolor? Mi esposa Se fue con otro hombre Que rico Que se haya ido Con él Que sea feliz Pero como así Ella no tiene derecho Bien lo hizo De separarse De una persona Mezquina Como usted ¿No tiene derecho? Claro que lo tiene A ser feliz Déjela ir No podemos poseer El alma De las personas Ni su libertad Es comprender Que la vida Es eso La libertad Que alguien se murió Bueno Es lo más normal De la vida Nadie muere Muere un cuerpo Que se transforma En la tumba Pero el espíritu Trasciende A otros umbrales ¿Por qué voy a atar A aquel Que ya cumplió Su misión En este mundo Y debe Migrar A otros mundos Donde estará En otro cuerpo Donde vivirá Otra vida Y donde afrontará Su propio reto ¿Por qué debo sufrir? Debo es prepararme Para continuar Con mi reto Hasta que cumpla La misión En este mundo Y algún día También partiré ¿Se perdió un negocio? No, no se perdió Ningún negocio Amigo mío Aprendió De ese negocio Perdió ganando Pagó un precio Por la escuela Se es aprender A mirar En el fondo Del corazón Y a liberarnos De aquellas Anclas Que nos Constriñen Y nos hacen Daño ¿Quieres suicidarse? Ah, sí Quiero suicidarme No aguanto No aguanto más El reto Y el desafío De la vida Amigo mío ¿Ha ido algún día A un gimnasio? ¿Hacer algo de deporte? ¿A entrenar su cuerpo? Bueno, sí He ido alguna vez Ok Supongamos que En el gimnasio Hay dos instructores Uno que parece Un monstruo verde Así 8x4 Musculoso Serio Y otro Instructor Que es Nada que ver Que tiene una camiseta Que dice Instructor Que le queda Horrible De pronto Cuando usted llega Al gimnasio Y El instructor Que tiene una camiseta Horrible Que no tiene nada De físico Culturista Que nunca ha entrenado Le dice Bueno, ¿qué quiere hacer? No, pues es que Yo quiero bajar Esta barriguita Y quiero subir Las nalgas Entonces le dice Mire, vaya Sube esa escaladora Y haga 10 minutos Y va Y la coloca Lo más fácil Y usted Se sube ahí Como un bobito Y hace 10 minutos Y luego El instructor Va y le dice Bueno, venga Mire Coge esas pesitas De dos libras Y póngase A hacer sentadillas 10 sentadillas Y así Durante un mes Mejor dicho No le presta Atención No le pone Atención No le pone Ganas ¿Usted ¿Usted qué Comienza a sentir? Que está Perdiendo su plata En el gimnasio Y como que Ese instructor Es un instructor Maluco Mediocre Pero Mucha gente Dirá Ay, tan bueno Ese instructor Que no me pone Ejercicios duros Que no me exige Chévere Bacán Ir a un gimnasio Pero de pronto Un día El instructor Maluco No está Está el instructor Serio Y le dice Bueno, venga Para acá Lo que usted Quiere Vamos a empezar Vamos a hacer Escaladora Lo más Duro Lo más alto Lo más exigente Y vamos a hacer 25 minutos Y usted Empieza a subirse A la escaladora Y ve que Ni siquiera Puede Casi mover Y él empieza A decirle Claro que Sí puede Aquí no vino usted De reina de belleza Aquí vino Fue a entrenar Entonces comience Y se da cuenta Usted un paso Otro paso Otro paso Y empieza a sudar Y empieza a sentir Que lo está maltratando Empieza a oler Las piernas El cuerpo Se ahoga Y le faltan Los últimos Cinco minutos Y siente Que le va a dar Vómito Y siente Náuseas Y siente Que no puede más Pero el monstruo El instructor Está ahí Diciéndole Usted puede Hágale Le quedan Cuatro minutos Treinta Cuatro minutos Diez Vamos Le quedan Tres Vamos Le quedan Dos Usted tiene Usted puede Saque de adentro El poder El poder Y de pronto Se va a reventar Se va a reventar Está empapado De sudor Cansado ¿Cómo sale De gimnasio? Dice Que ese instructor Es malo Pésimo O dice Oiga Que chévere Voy a lograr Ni cometido Ni cometido Usted Amigo Mío Que está A punto De suicidarse Y de caer Al abismo De la droga Del alcohol De la desesperación Por cualquier cosa Que le haya pasado De aquí para atrás En su vida No se ha dado cuenta De algo Que la vida De manera Misteriosa Tiene instructores No para el cuerpo Sino para el alma Usted no se ha dado cuenta Que cada momento Difícil De su vida Es ese gran instructor Que lo hace mejor Que lo hace duro Que lo hace más fuerte Espiritualmente Pero usted quisiera Un instructor Debilucho Mediocre Usted quisiera Una vida Sin problemas Usted quisiera Una vida Sin tener que trabajar Sin sentir Sin vivir Sin afrontar situaciones Pero quiere ser feliz Lamento decirle Como dice Cada hecha Los mediocres Y los infelices No tienen derecho A ser felices El que se exige El que asume La dificultad Como el entrenamiento Del alma El que toma El reto Y el desafío De superar Su propio límite Bueno Va a ser feliz Cuando uno sale Del gimnasio Después de haber Entrenado Una hora A hora y media Bien duro Al cabo Al cabo de 40 minutos Se siente Dichoso Lo logré Mañana Voy a entrenar Más El que vence El primer obstáculo De dolor En la vida Encuentra El placer No del dolor Sino Sino de superar Sino de superar El dolor Es cuando uno dice Venga Yo no le voy a poner Tanta tiza Lo que pasó ayer Amigo mío Está muerto La persona que se fue Bueno Que le vaya bien Ahora dedíquese A pensar en usted Y a reconstruir Su alma Eso es bueno La va a ser mejor Y de pronto Llegará en un momento De su vida Donde los problemas Las dificultades No le importan Será feliz Aún con la dificultad ¿Qué pasó? Bueno Que pase Que me llegó La alegría Oh que chévere Que me llegó La tristeza Bueno La voy a dejar Pasar de ladito Y voy a seguir Siendo feliz Todo el mundo Toda la gente Debería comprarse Una nariz De payaso Todo el mundo Debería reírse De sí mismo Y convertir Todo el universo En una ilusión Aprender a colocar En la misma mesa Al demonio Y a los ángeles Y compartir con ellos La misma copa Ustedes no lo saben Pero les cuento Un ángel Y un demonio Son exactamente iguales Son idénticos No tienen diferencia De nada No es uno negro Y el otro blanco Los dos son Iguales Un ángel Puede aparecer De negro Acaso ¿Quién dijo Que si uno está De negro Es malo? Un demonio Puede ser Vestido de blanco De hecho La gran mayoría De veces Los demonios Aparecen Vestidos de blanco Y son Si es una mujer Es una mujer Muy bonita Y atractiva Si es un hombre Es muy elegante Un demonio No va a aparecer Como un monstruo Porque asustaría La presa Al contrario El demonio Es astuto Es elegante Es atractiva Mientras que el ángel Es igual Así funciona El mundo Bueno Esta noche Libérese De sus demonios Y de sus ángeles Y permita Que el instructor De la vida Lo entrene Mañana Más duro Para que fortalezca Su espíritu Eso es El templo Sufi Invitación Mañana Para todos Los oyentes A Wicca La Escuela La Magia A partir De las 9 De la mañana No se queden Sin este ritual Los libros El ritual Es gratis De igual forma El conjuro De la mata De Sabina También gratis Para este fin de semana Mañana hablamos De familia Un tema Para pensar En el otro Extremo De la balanza Por ahora El inexorable Reloj del tiempo Que siempre marcha Hacia atrás Nos dice Que nos vamos No sin antes Decirle que De verdad Los queremos Cantidades alarmantes Los amamos Muchisísimo De verdad Que si Les enviamos Un abrazo francés Un beso azul Por ahora Dulces sueños Una feliz noche Esta mañana Chao Un beso azul